La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que aproximadamente a las 6.38 de la mañana, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad, Omar García Hartfurch, sufrió un atentado. Sin embargo, reportaron que se encuentra fuera de peligro y, por supuesto, se encuentra en un hospital. Detalló que hubo tres fallecidos, dos eran escoltas del secretario y una persona que circulaba por la zona. Al menos se cuentan 12 personas detenidas. Ya se realizan las investigaciones correspondientes, afirmó el secretario de Seguridad Federal, Alfonso Durazo, quien informó que se cuentan con varias líneas de investigación.